Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en esta actividad, en este inicio de año de 2018 y que a pesar de, bueno, como se ha puesto de pronto la tarde, pues bueno, hayáis tenido bien, pues acercaros aquí al Palacio del Mayorazgo, a acompañarnos en esta actividad y a conocer de primera mano y por parte de Isabel, pues la historia de este puente nuestro, del puente colgante de San Miguel. Decir que, bueno, que es una actividad que está enmarcada dentro del proyecto que se ha realizado y que, bueno, como casi todos conoceréis, es un proyecto que ha realizado Isabel Rondán dentro de la Delegación de Cultura, cuando ha estado con nosotros, ella es historiadora y arqueóloga, y ha estado aquí en la Delegación de Cultura como parte del plan de empleo, del plan de empleo menos 30. Y dentro de las actividades que ha desarrollado, ha desarrollado este proyecto que enmarca el centenario del puente de San Miguel, no solo sabemos que el puente de San Miguel, el centenario de su inauguración es 2020, pero hemos querido tener varios años de conmemoración del puente para poner de relieve desde el año pasado, ya estamos en el 18, empezamos en el 2017 con la caída del antiguo, el centenario de la caída del antiguo puente de cantería que había donde actualmente tenemos nuestro puente colgante de San Miguel. La actividad de hoy, dentro de las muchas actividades que ya se están realizando y que se van a seguir realizando entre 2017 y 2020, pues tenemos la actividad de hoy donde, aparte de presentar y de daros ya y de dar a conocer un cuadernillo con toda la historia del puente colgante de San Miguel, donde además lo ha redactado y maquetado Isabel Rondán y además, pues bueno, diferentes fotógrafos y diferentes personas y vecinos de Arco han colaborado de forma activa para que este cuadernillo, pues ya forme parte también de la historia y del recuerdo de todos aquí en nuestro municipio y que nos mantenga viva la historia y la importancia de nuestro puente, el puente colgante de San Miguel, no solo durante estos años, sino todos los venideros. Dentro de la presentación de este cuadernillo que os repartiremos a continuación, pues está enmarcada esta conferencia que a continuación os va a dar Isabel para, bueno, de alguna forma, desgranar la historia de este puente y que la conozcáis de parte de ella como directora de este proyecto, además de historiadora y arqueóloga. Así que, bueno, yo por mi parte agradeceros una vez más que estéis aquí, disculparos, disculparme el pequeño retraso y, bueno, que espero que disfrutéis de esta primera actividad ya dentro de este proyecto 2017-2020 del puente colgante de San Miguel. Muchísimas gracias y os dejo con Isabel. Pues nada, muchas gracias, Daniel. Gracias al ayuntamiento y a la delegación de cultura, pues, por dar un espacio y fomentar este tipo de actividades, ¿no? Como bien ha dicho el delegado de cultura, esta actividad se enmarca dentro de un proyecto más amplio, un proyecto de conmemoración y de programación cultural que comenzó el año pasado y continuará hasta el año 2020. Esta es la actividad que se centra más en la historia, ¿no? Lo hemos hecho esto desde un punto de vista de investigación histórica, pero quiero recargar, y así lo he querido hacer yo a título personal y la delegación también, que es un relato y un libreto pensado y dirigido para todos los públicos. Una lectura sencilla, desde mi punto de vista, bastante amena y fácil para compartirla, ¿no? No quiero extenderme mucho en los datos concretos, porque al final lo que interesa es que echéis un ojo al libreto, ¿no? Pero antes de comenzar dando este tipo de información, me gustaría agradecer, por un lado, al historiador Antonio Ortega y al historiador del arte Francisco Pérez Medina, porque sin sus iniciativas y su siempre predisposición serían prácticamente inviables este tipo de actividades y este tipo de proyectos. Igualmente, bueno, yo me he centrado más en mis estudios a lo largo tanto de la carrera como del máster, me he especializado más en la historia antigua, la prehistoria y la arqueología, pero este trabajo me ha permitido tanto acercarme a la historia de arco como acercarme a la historia más actual y por ello he descubierto una pasión que es la importancia de la fotografía como fuente para la reconstrucción de la historia. De tal manera que agradecemos igualmente a los archivos fotográficos de los hermanos de las cuevas, así como el archivo Rosetti y a la Fundación Víctor Marín, que nos han prestado siempre amablemente toda la información fotográfica que aquí vamos a ir mostrando. Pues nada, empiezo un poco contextualizando de lo que, donde nos encontramos, esto es una ortofoto del paso del río Guadalete por Arco de la Frontera. Es interesante tener en cuenta que el río Guadalete, el río más importante de la provincia de Cádiz, nace en la sierra de Grazalema y a pesar de que hoy tiene, creo, al menos cinco controles de su caudal, antes no era así, esto es un dato bastante importante para entender tanto el nacimiento de nuestro puente como la caída de la anterior. Igualmente interesante me parece mostrar dónde se encuentra el puente, puesto que hoy es verdad que hay otro tipo de carretera, pero ante tanto Arco y concretamente el puente, hacían posible la comunicación entre la serranía gaditana y la campiña. Nos vamos a remontar un poco atrás en el tiempo. La historia de Arco en torno a un puente no es una historia reciente. Ya desde el siglo XVI los vecinos de Arco reclamaban la necesidad que nuestro municipio tuviese un puente de fábrica. Lo que había entonces eran puentes de madera que parece que no duraban mucho en el tiempo. El primer dato lo hemos encontrado en el año, concretamente en el año 1544, cuando ya el cabildo de Arco instaba al duque a que construyese un puente de fábrica. Con el paso de los años fueron distintas las propuestas para elaborar un proyecto firme que acabase con la construcción de un puente. En el siglo XVII se prepara un proyecto concienzudo dirigido por Hernán III, pero la repentina muerte de este hecho hizo que nunca se llevase a trámite. Como digo, a partir de aquí se desarrollan una serie de proyectos que fracasan y que por diversos problemas, como pueden ser problemas económicos, cambios de arquitecto, problemas burocráticos. Y esto es interesante porque me ha parecido muy curioso que con el puente de hierro ocurrirá prácticamente lo mismo. No estaremos hablando de siglos, pero costará mucho trabajo que se construya el puente, por los mismos problemas que ocurrieron con el primer puente. De tal manera que, para que veamos que sí que hubo intención de construir un puente, en este caso ha quedado algún que otro testimonio gráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, el alzado del puente, de un puente de cantería dirigido por Bartolomé Danfú a mediados del siglo XVIII. Este puente contaría con tres pilares hexagonales en el caudal y dos pilares en la orilla del río, dividido por cuatro arcos de medio punto. El fracaso continuo de la construcción de la obra del puente se enquistó de tal manera en la población que quedó grabado en alguna que otra coplilla. Y dice así, como a la puente de arcos te tiene que suceder, te trajeron cal y cantos y se quedó sin hacer. Finalmente, el proyecto que se consuma es el proyecto de Martín Recarte. Se le concede en 1856, pero se es materializado con demoras por Juan Tubingo. En palabras textuales de este, dice que hacía al menos dos años que no le pagaban absolutamente nada. Con esto la construcción de este puente. Finalmente se inaugura el puente en el año 1868. Parece ser que el día en concreto no nos queda claro. Para algunos autores es el 29 de septiembre, para otros el 31 de mayo, pero bueno, fuese como fuese, fue en este año. El coste final fue de un total de dos millones de reales de la época. Y en esta fotografía vemos cómo quedó finalmente el puente de cantería o puente de fábrica. Además, es interesante porque, como decía antes, la importancia de la fotografía para la reconstrucción histórica. Sabemos que esta es la foto más antigua que al menos tenemos documentada en arco. ¿Por qué? Porque es una foto de la inauguración del puente y sabemos que se inaugura en el año 1868 y no tenemos ninguna foto que esté datada en años anteriores. Ahora ocurre lo contrario que antes. Son los carnavales los que cantan la ansiada obra. Tres cositas tiene arco que no las tiene Jerez, Santa María, San Pedro y el puente de San Miguel. Este es un grabado de finales del siglo XIX. Esta es otra vista del puente, pero desde el mirador. Pasamos al inicio del desastre que llevará a la construcción del puente de hierro. Según recogen los testimonios periodísticos, no había cesado de llover desde el día 5 de marzo del 1917 hasta la mañana del miércoles del 7 de marzo. En la Sierra de Grazalema habían caído un total de 289 litros por metro cuadrado en menos de 36 horas. Y me parece interesante leer un dato que recoge un corresponsal del diario El Guadalete en la sección de Notas Arco-Bricenses, para que así nos hagamos una idea del verdadero desastre del temporal. No ha cesado de llover en esta ciudad, unas veces, la mayoría de un modo torrencial y otras aguaceros, todo acompañado de un viento fortísimo que impedía el tránsito del vecindario por las calles. Los daños causados por el temporal en la población y el ribera del Guadalete son enormes. Jamás se ha conocido una crecida tan alta, pues ha subido más de 8 metros sobre su nivel ordinario. Además, no solo este tipo de diarios locales recogieron las noticias, sino que diarios de tirada nacional, como ABC y La Nación, pero encontré muchísimos más, se hacen eco tanto del temporal como de las enormes consecuencias que tuvo. Con todo esto, la tragedia estaba prácticamente servida y en la madrugada del miércoles 7 de marzo de 1917, una gran avenida del río, que estaba cargado tanto de árboles arrancados como de restos de otros puentes que se habían llevado a su paso, por ejemplo, el de Villamartín. Se llevó la parte central del puente de fábrica. Quizás la consecuencia inmediata de la riada fuese la destrucción del puente, pero este tuvo otras consecuencias derivadas tanto de la caída del puente como del propio temporal. Por un lado, la carretera Arcos del Bosque, que pasaba por el puente, había quedado totalmente cortada, de manera que la serranía y la campiña estaban totalmente incomunicadas. Había un total, más de 6.000 vecinos estaban totalmente incomunicados. Muchos de ellos habían quedado atrapados en los seados de sus casas y no había ninguna manera de socorrerlos, al menos hasta que no se calmase el temporal. Además de esto, se habían destruido molinos, fábricas, huertas, innumerables cabezas de ganado habían muerto ahogadas. Como vemos, fue una tragedia en todos los sentidos. A partir de aquí, yo quizás soy un poco atrevida al definirlo como crisis social, pero sí que creo que es una crisis social, al menos en términos locales. Y es que el hecho de que molinos, huertas estuviesen destruidos hizo que al menos 450 obreros no pudiesen ir a trabajar. Esto se suma a que no había alimentos porque todo estaba incomunicado. No podían trabajar porque las fábricas de pan tampoco funcionaban. Y además se organiza una especie de reparto de pan que resultó ser totalmente un fracaso. Esto genera un cargo de cultivo entre los vecinos y parece que la situación en las calles era bastante tensa. Incluso documenté que la Guardia Civil tuvo que actuar en más de una ocasión. Porque esto ocurre como siempre. Hay quien se aprovecha de estas situaciones y el poco pan que había en las panaderías, alguno, lo subió en exceso en su precio y era inviable alimentarse. Y además añado que fue un auténtico peligro sanitario porque el hambre, que ya de por sí existía en el momento, hizo que muchos vecinos se adentrasen en las aguas del río, que todavía era muy peligroso, para intentar sacar las cabezas de ganado que habían muerto ahogadas y utilizarlas como alimento. Cosa que es un auténtico peligro para la salud. La primera de las soluciones que se planteó fue colgar un cable, y ahí lo entrecomillo cable, porque en realidad era una cuerda de cáñamo, de orilla a orilla, medía un total de 56 metros tanto para menguar el aislamiento como para pasar un alimento. Este cable se coloca el mismo día 7 de marzo y al día siguiente se le añade un cajón y una polea para facilitar el tránsito. De nuevo los carnavales cantaron estos hechos. En el año 17 dicen que los hundió el agua, el puente de San Miguel, recuerdo de Polainas, y don Alfredo Mautón, que es el alcalde de accidentes, mandó a hacer un gran cajón para que pase la gente. Pues bien, las necesidades de primer orden que la administración, en este caso el cabildo, encontraba, era por un lado los alimentos, de tal manera que el alcalde, Alfredo Mautón, se dirigió a través de telegrama tanto al alcalde de Jerez como al gobernador civil para exigirle la necesidad de que llegase algún tipo de alimento arco. Concretamente le pide, si no recuerdo mal, fueron 2000 kilos de trigo y 1000 kilos de paya. Por otro lado, el fluido eléctrico, la corriente eléctrica había quedado totalmente rota, de tal manera que de nuevo tenemos el mismo problema de antes, no se pueden iniciar las fábricas, no se puede hacer alimentos y aumenta el hambre. En este momento, el alcalde, a través del gobernador civil, insta a la compañía que entonces se llamaba Sevilla Electricidad a que recomponga el suministro eléctrico. Por otro lado, en Arco no había ningún tipo de embarcación ni de balsa, así que en un pleno extraordinario se da 13.000 pesetas para la construcción de una barca. Y además se obliga a que el paso sea gratuito, pero las personas o las personas encargadas de efectuar el tránsito de orilla a orilla parece ser que en un momento determinado comienza a cobrar un coste a todos aquellos que querían pasar. De nuevo tenemos problemas, conflictos sociales, conflictos entre los vecinos, incluso de nuevo tiene que intervenir la Guardia Civil. La última de estas necesidades de primer orden fue la construcción de al menos dos puentes. En uno solo se podían pasar, era el de tamaño pequeño, solo para personas, y en otro sí que podían pasar ya carruajes. Bueno, una vez que las necesidades principales están cubiertas, se desarrolla todo un entramado de burocracia, y a esto es lo que me refería antes, ocurren prácticamente los mismos problemas que hemos visto con el puente de piedra. Y es que en junio de 1917, en un pleno, se crea una comisión formada por vecinos afectados, por autoridades y por profesionales, encargadas de mediar entre la Administración local y la Administración superior, en este caso directamente sería con el Ministerio de Fomento, para que se dote de un presupuesto para la construcción de un puente. Incluso aquí ya serán las dimensiones, el peso, el peso del puente, y se cuenta con la intervención del Cardenal Maraz, que actuará como intermediario con las autoridades en Madrid. Pero de nuevo resulta ser un auténtico fracaso. Y es que la principal causa, aunque parezca un poco exagerado, pero no lo es, es el contexto histórico en el que estamos. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Es verdad que España no participa de una forma activa, pero la gran guerra es una auténtica demandadora de hierro, lo que provoca un alza del precio de este. De tal manera que el presupuesto que había llegado no podía dedicarse para esto. Esto no era lo más importante. Y retorna de nuevo Madrid. De tal manera que de nuevo hay que volver a empezar. Se crean comisiones y ya estamos en abril de 1918, cuando por fin el proyecto se incluye en el plan de reparaciones del Ministerio de Fomento. Ya sí que hay un presupuesto cerrado, concretamente 289.144,83 pesetas. Pero a los pocos meses el contratista acaba abandonando porque los obreros se empiezan a rebelar. Parece ser que no se estaban cumpliendo ni con las exigencias de pago ni con los acuerdos que se habían llevado a cabo. Por fin el proyecto parece que he tomado cauce y es dirigido por el ingeniero Juan Romero Carrasco, que también dirigirá los proyectos de construcción del puente de Villa Martín y el puente de la Junta de los Ríos. Y la empresa encargada de hacerlos es el taller de la artística valenciana. En esta imagen vemos un croquis sencillo del puente. En la imagen de arriba vemos cómo está el puente en construcción, totalmente apuntalado por puntales de madera. En la imagen de abajo a la izquierda vemos el puente también en construcción con los obreros. Y la última imagen es ya el puente totalmente construido, en una foto donde aparecen tanto obreros como autoridades municipales. Por fin el puente se inaugura de manera oficial el 7 de noviembre de 1920, inaugurado como puente de San Miguel o puente de hierro. Y se cuenta con la presencia, a modo de agradecimiento, del cardenal Almaraz, arzobispo de Sevilla, para agradecerle su intervención como intermediario entre las autoridades. Pocos días después, los días 14, 15 y 16, parece que se realizaron multitud de fiestas, corridas de toros, cucañas, etc. De nuevo los carnavales del año siguiente recogen esta ansiada construcción. El barrio bajo tiene, Jesús me cago en 10, el puente colgante más grande que en España pueda haber. Lo bautizaron con fiesta, alegría y mucho vino. Repicaron las campañas y hasta el arzobispo vino. Aquí tenemos una vista del puente unos años después de la inauguración. Estas son las fuentes principales, no todas, pero las fuentes principales que he utilizado para elaborar este texto. Y bueno, nada más. Muchas gracias por venir a pesar de la tarde y animo a todos a que leáis este libretto. Muchas gracias. Bueno, pues acaba de finalizar la conferencia del puente colgante de San Miguel, historia viva de Arcos, a cargo de Isabel Rondán Sevilla. Bueno, Isabel, ¿qué has intentado transmitirlo con esta conferencia? Bueno, yo con esta actividad dentro del proyecto lo que quiero es animar a la gente del pueblo a conocer la historia de Arcos y por ende del puente de San Miguel y que participen de una forma activa en este proyecto de programación cultural y en este caso a través de la lectura de este libreto. Bueno, a medida que has ido investigando acerca del puente de San Miguel, ¿qué has ido descubriendo? He ido descubriendo, para mí, quizás porque es lo que me gusta, he descubierto que fue una auténtica tragedia la pérdida del primer puente y que tuvo una enorme consecuencia, además de la evidente, que fue la pérdida del puente, cómo la población se vio totalmente afectada en todos los sentidos por esta pérdida y cómo después se unen, en cierta manera, para exigir la construcción de un nuevo puente. Bueno, ya una vez que nos has contado toda la historia de esta conferencia en este centenario del puente de San Miguel, ¿qué destacaría en concreto de esa nueva construcción que hicieron después de esa pérdida del primero? Quizás lo que destacaría es que parece que estamos en Arcos, tenemos un gran casco histórico, el casco antiguo es espectacular, pero es verdad que el resto del pueblo lo tenemos un poco olvidado. Y desde mi humilde opinión, el puente de hierro es una auténtica obra de arte, si se me permite, puesto que no es lo común y utiliza el hierro no sólo como ornamento de fábrica, sino también como fuente estética. Es decir que, en definitiva, hemos descubierto al gran desconocido, ¿no? Desde mi punto de vista, me sumo a ese descubrimiento porque yo también lo he descubierto. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Acaba de finalizar la presentación del folleto, el puente colgante de San Miguel, Historia Viva de Arcos, a cargo de Isabel Rondán. Tenemos con nosotros al delegado de Cultura, Daniel García. Bueno, una actividad más que engloba, digamos, este centenario, este honor centenario a lo que es el puente de San Miguel, ¿verdad? Pues sí, una actividad más y además empezamos ya, estamos en el segundo año de este centenario del puente de San Miguel. Quiero recordar que ya empezamos el año pasado, en 2017, que culminará en 2020 con lo que será el centenario de la inauguración del actual puente de San Miguel, puente de hierro, como todo el mundo conoce. Entendimos desde el primer momento y sabiendo los datos históricos que nos llevan a marzo de 1917 con la caída del puente de Cantería, que la historia de este puente es muy importante no solo para el municipio de Arcos, para el barrio Bajo, sino también para lo que es la conexión entre la zona de Campiña y Sierra de Cádiz, puesto que, aunque hablamos de Arcos de la Frontera normalmente como Sierra de Cádiz, a nivel agrícola e histórico, gran parte del municipio pertenece a zonas de Campiña. Entonces, bueno, entendíamos que era fundamental poner en marcha alguna actividad y, bueno, teniendo en cuenta dentro de los planes de empleo, en este caso el plan de empleo menos 30, pues Isabel Rondán, como ya conocen, pues estuvo en la Delegación de Cultura y puso este proyecto en marcha, este proyecto que tiene diferentes actividades, como ya el año pasado pudimos conocer, ya sea la actividad de dibujo que hubo, el Urban Sketcher en torno al puente, tenemos también colgada toda la historia del puente junto al puente para todos los vecinos que quieran pasar, esa exposición al aire libre permanente del puente de San Miguel. Diferentes vecinos del ámbito de la cultura se han prestado, tanto con archivos fotográficos como con detalles o recortes o cuestiones culturales o históricas que tienen en su casa, cediendo esa parte de la historia a la Delegación de Cultura para este folleto, para este cuadernillo. Así que, bueno, pues hoy seguimos recorriendo este proyecto, un proyecto muy interesante que además creo que tal y como hoy se demuestra en esta sala de la Molina y el Corregidor, llena de vecinos interesados por la historia del puente de San Miguel, el puente de Hierro, pues bueno, se demuestra que este proyecto va cogiendo cada vez más auge diferentes empresarios del ámbito deportivo, así como asociaciones están interesadas en ir formando parte y colaborando dentro de este proyecto durante los años que quedan hasta el 2020, por lo cual, bueno, pues hoy es una actividad más, es un proyecto ilusionante que es parte de la Delegación de Cultura para el disfrute y el conocimiento de todos los vecinos y vecinas de Arco, así como aquellos que vienen de fuera y que de una forma u otra le estamos ofreciendo otra opción turística desde el ámbito cultural. Bueno, ya como bien saben, Arco fundamentalmente es turismo de patrimonio y cultura, por lo cual, bueno, pues es fundamental que sigamos sacando iniciativas y saquemos todo el exponente o el potencial que puede tener cada rincón del patrimonio de nuestro municipio, ya sea patrimonio histórico más antiguo o en este caso estamos hablando de un patrimonio un poco más contemporáneo. Por lo cual, bueno, pues agradecer a todos los vecinos que se han acercado hasta esta presentación del cuadernillo de la historia del puente San Miguel, así como a la conferencia de Isabel Rondán, por supuesto, agradecer el trabajo que ha realizado y la colaboración continua de Isabel Rondán como historiadora y arqueóloga con la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arco y, bueno, invitar a que todos los vecinos y vecinas del municipio, así como aquellos que nos puedan escuchar desde otros municipios, se acerquen al puente de San Miguel, a se acerquen a esa exposición permanente al aire libre que hay, a conocer de primera mano, pues, lo que decimos esta historia viva de Arco. Y además, una actividad que le pone clausura a lo que es la agenda cultural del mes de enero. Así es, con esta actividad cerramos este mes de enero, que además, como bien sabe, pues es un mes de enero en el que este año, pues, bueno, por cuestiones del calendario, lunar en este caso además, pues todas las fiestas vienen bastante tempranas, por lo cual prácticamente cerramos ahora mismo enero para dar paso en febrero a la agenda de febrero de Cultura, que en los próximos días ya tendrán en su poder todos los vecinos y los medios, pero que viene marcado indiscutiblemente por el carnaval, que como ya saben, ya ha empezado en la ciudad de Cádiz con el concurso oficial y que, bueno, que aquí en nuestro municipio las próximas semanas ya empieza a pegar el pistoletazo de salida en febrero con este carnaval nuestro en nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias.